Música Muchos estudios sobre Coris Hulis son llevados a cabo por la comunidad científica. En la mayoría de estos estudios, la ciudadanía puede participar aportando datos recogidos en sus diferentes inmersiones. Realizando cursos como el aquí propuesto, en el que se aprende distintas técnicas para tomar muestras de calidad, se puede aportar información válida para aumentar el conocimiento de las especies que nos rodean en futuras investigaciones. Música Algunas de las últimas investigaciones realizadas sobre Coris Hulis tienen objetivos diferentes, como por ejemplo, por un lado, el estudio sobre las relaciones con otras especies en busca de alimento, así como otros estudios que están basados en el calentamiento global y su efecto sobre la distribución de las especies. O por otro lado, el estudio de una de las características diferenciadoras de esta especie, como es el cambio de sexo. Música 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 Música